¿Qué es la doctrina católica sobre el matrimonio? Recordándoles que el horizonte es mucho más amplio. Los padres latinoamericanos, en sus intervenciones, han denunciado enérgicamente la legislación de diversos países y organizaciones internacionales por incorporar dentro de los sistemas de educación en países pobres la llamada ideología de género. Una ideología que busca tergiversar los términos y hacernos creer que cualquier diferencia es una injusticia. Y dogmatizan que cada quien es el Dios de sí mismo. También hablaron de la necesidad de una pastoral que está preocupada por fortalecer el vínculo matrimonial. Uno de los padres decía que de poco nos sirve hablar de los peligros doctrinales y de la indisolubilidad si no ayudamos a crear las condiciones para ayudar a los matrimonios con problemas concretos. Es decir, con la palabra de Dios en una mano y con el periódico en la otra. También uno de los padres habló sobre la realidad de su país en el cual muchas parejas se abstienen de casarse en la iglesia y viven juntos. Algunas personas no bautizadas que ya viven en esta situación desean ser bautizadas, pero se les condiciona el bautizo a que puedan de inmediatamente casarse dentro de la iglesia. Y habló pidiendo una solución al cuerpo, a la asamblea. Y finalmente, anoche, entre las voces sonoras de los padres sinodales que entonaban el Salve Regina, se oía el llanto de un bebé en medio de la asamblea general. Era la voz, el llanto del participante más joven del sínodo. Su nombre es Davide Palloni, apenas tiene tres meses de nacido. Es de padres italianos de aquí, de la ciudad de Roma, que ellos son misioneros en Holanda y están participando dentro del sínodo. Así que se ha convertido en la adoración de los padres sinodales. Todos quieren foto con él, etc. Es el momento tierno del sínodo. Gracias por ver el video.